A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días y bienvenidos a este es Informe RCR, esa emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willik Sarkaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal en los Controles, nos acompaña Néstor Tobar, y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube, RCR 750. 9 con 7 minutos. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. Hoy jueves, 24 de marzo del año 2022. Tras 28 días de la devastadora invasión rusa a Ucrania, el número 2 del chavismo de Osdado Cabello sentenció que todo parece indicar que Estados Unidos le pretende robar a Rusia cerca de 300 mil millones de dólares de sus reservas, aprovechando el escenario que se desarrolla. Cabello advirtió en su programa semanal con el mazo dando, que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, se los va a cobrar a Washington y a sus aliados de la OTAN. Nos dice que los países de la OTAN tienen luz verde para facilitar casas a Ucrania. Ojalá desistieran de la guerra. Ojalá tuvieran la inteligencia para desistir de la guerra. Ojalá la OTAN se diera cuenta que ellos son los causantes de esa guerra. Ojalá esto que refleja aquí el gran Atilio Borón, Borón, perdón, Atilio Borón, Atilio Borón, aquí están los países, lo que ellos llaman los países de la comunidad internacional. Otros le dicen Occidente. Eso es lo que dice la señora María Corina, los países de Occidente no pueden permitir eso. Miren el mapa y grábenselo en la memoria, porque cada vez que Estados Unidos o algún gobierno europeo habla de la comunidad internacional, está hablando de esto. Estados Unidos, el oeste de Europa, por aquí, lo que a ellos les conviene. Los socios, pues. Los socios. Los socios. En otros acontecimientos, la tarde de este miércoles se registraron fallas eléctricas en al menos 17 estados de Venezuela. De acuerdo a reportes de los usuarios de Twitter, los cortes de energía se registraron en las zonas de Aragua, Zulia, Lara, Miranda, Vargas, Mérida, Nueva Esparta, Carabobo, Apure, Trujillo, Falcón, Yaracuy, Varinas, Táchira, Guarico, Portuguesa y el estado de Soategui. Entre tanto, el dirigente opositor venezolano, Juan Guaidó, exigió este miércoles justicia, y que se restablezca las responsabilidades por la muerte de cuatro indígenas yanomamis, en un presunto enfrentamiento entre miembros de esta etnia y funcionarios militares en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, en el sur del país. Nos solidarizamos con la etnia yanomami, exigimos justicia y que se establezca las responsabilidades por esta atrocidad, pero sabemos que esto forma parte de un problema más grande, cuya solución es recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, dijo Guaidó en su cuenta en Twitter. En ese sentido, el fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Zapp, informó este miércoles que su despacho iniciará la investigación sobre la denuncia de un enfrentamiento entre indígenas yanomamis y funcionarios militares en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Designamos en Amazonas el fiscal 91 nacional en materia indigenista y la fiscal 4 de derechos humanos, para investigar conjuntamente con expertos del CICPC denuncias sobre el enfrentamiento entre indígenas y funcionarios militares, así lo señaló el fiscal en su cuenta en Twitter. Asimismo, el coordinador de la Confederación Indígena Bolivariana, en el estado Amazonas, Roberto Yaminapé, proveniente del pueblo originario de Yengatú, calificó como masacre el asesinato de los cuatro indígenas de la comunidad de Parimavé, en el estado Amazonas. El indígena o el líder recordó en un video publicado por la ONG KPKP las situaciones similares al considerar que esta fue la tercera masacre que ocurrió en el estado, siendo la primera en el año 1993, donde asesinaron a 16 indígenas yanumami en Hasimut. La segunda ocurrió en la comunidad de Hirotateri en el 2012, donde vivían alrededor de por lo menos 80, pero solo sobrevivieron tres. Por otra parte, Gustavo Duque, miembro de la Dirección Nacional de Fuerza Vecinal, aseguró que, a pesar de que el partido político no forma parte de la mesa del diálogo nacional entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, aportarán todo lo que sea necesario para unir a los venezolanos. Durante un encuentro de Fuerza Vecinal en La Guaira, el alcalde de Chacao y miembro de la Dirección Nacional del Partido, resaltó que dicho aporte será siempre dentro del marco del respeto al Estado de Derecho y a la Constitución. Todo lo que conduzca a que el país sea más productivo, que el país esté en paz y que el país especialmente tenga la posibilidad de crecer desde el punto de vista económico, social, y no veamos lo que vemos hoy, Estado donde no llega gasolina, no hay electricidad, donde la gente se sigue yendo del país, todo lo que conduzca a que los venezolanos vuelvan al país y volvamos a ser productivos, nosotros lo vamos a apoyar. Hasta ahora no formamos parte de la mesa de negociación, pero nosotros estamos dispuestos a aportar lo que sea necesario para unir a los venezolanos de forma positiva siempre dentro del marco del respeto y, por supuesto, el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución. Tras noticias destacadas, la Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó la segunda petición de asilo del ex jefe de la contrainteligencia militar chavista, Hugo Alpollo Carvajal, cuya entrega a Estados Unidos ha sido dilatada por estas solicitudes de recursos desde octubre de 2021. La agencia de noticias EFE reportó que el departamento dependiente del Ministerio del Interior no ve razones para conceder protección en España al exmilitar. La decisión ya se ha comunicado a la defensa de Carvajal que podrá recurrirla por la vía administrativa ante la audiencia nacional. Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Internacional de Derechos Humanos el caso de Venezuela sobre la privación ilegal de libertad y tortura de 14 personas en la sede del SEBIN ubicada en el helicoide. En el comunicado publicado en su página web, el organismo señala que desde el pasado 16 de febrero de 2022, el CIDH sometió al caso Alfredo José Chirinos Salamanca y a otros respecto de Venezuela sobre la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos de 14 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao privados de libertad. En junio de 2016, se dictaron órdenes de aprehensión contra 14 víctimas por la presunta Comisión de Delito de Homicidio. En otras informaciones, la Asociación Civil Súmate exigió al director del Consejo Nacional Electoral que explique la razón de la reducción del número de electores venezolanos inscritos en el registro electoral en el exterior, sobre todo cuando la reciente cifra de ACNUR indicó que 6 millones de venezolanos han emigrado. El CNE debe explicar por qué, en vez de aumentar, se redujo el número de inscritos en el registro electoral en el exterior cuando hay 6 millones de venezolanos que han emigrado. Cifras de ACNUR del 23 de marzo de 2022. A unos 3 millones de ellos se les debe garantizar su inscripción y además su actualización. Señala Súmate en su cuenta oficial en la red social Twitter. Entre tanto, los representantes Darren Soto, Mario Díaz-Balart, David Washerman y Schultz y miembros de la delegación de Florida a la Cámara de Representantes enviaron una carta al presidente Joe Biden y además al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, instándolos a considerar designar en Venezuela para el TPS y además adelantar la fecha de llegada requerida al 31 de diciembre de 2021. Los congresistas de Florida consideran que la inestabilidad política causada por el régimen autoritario de Maduro ha provocado una escasez masiva de alimentos y medicamentos en el 94% de la población. Viven en pobreza extrema. El 60% de la población sufre de inseguridad alimentaria y además económica. Y el país en materia económica está paralizado. Y en materia de COVID en Venezuela, Venezuela registró 75 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Todos por transmisión comunitaria, mientras que dos personas perdieron la vida, lamentablemente por causas asociadas a la enfermedad. La información la dio a conocer en su balance diario Freddy Ñañez, vocero del régimen, quien además precisó a través de su cuenta en Twitter que Miranda presenta este miércoles el mayor número de contagios, con 41, seguido de las entidades Yaracuy, 17, Zulia, 10, Caracas, 3 y Anzuategui, 1, entre otras entidades. Y en materia del clima en Venezuela, Inamet informó que para este jueves el cielo se mantendrá parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. El organismo indicó que igualmente se prevé lluvias dispersas en áreas de Táchira, el oeste de Apure, Amazonas, Bolívar y el Ezequivo. Y con esta información pasamos a materia económica. El conflicto en Ucrania podría desalojar a Venezuela del podio del consumo per cápita de pastas alimenticias en el mundo, calculado en 25 kilogramos el año por la Asociación Venezolana de Fabricantes de Pastas, Ave Pastas. Con esa cifra, el país ocupa el segundo lugar en Europa, después de Italia, 28 kilogramos. El primero de América procedió por Chile, 8.2 kilogramos. Y por último está Perú, con 8.0 kilogramos. Y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario. Y enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha, informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puedes seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR. 750 AM. Y en materia internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este jueves a los líderes de los países de la OTAN que ofrezcan a Kiev ayuda militar ilimitada. Y en concreto, que entreguen a los ucranianos aviones y tanques, porque es cuestión de vida o muerte. Ucrania os pide aviones para que no perdamos a tanta gente. Y todavía no hemos recibido un solo avión. Pedimos tanques para defender nuestras ciudades. Tenéis al menos 25.000 tanques. Ucrania está pidiendo solo 500. Dijo Zelensky en su intervención por videoconferencia en la cumbre de la OTAN que se celebra en Bruselas. El líder ucraniano también, tras un mes de resistencia contra la invasión rusa, dijo que no ha recibido ninguna respuesta a sus peticiones. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Ertotemers, advirtió que un tanque químico ruso en Ucrania cambiaría enormemente la naturaleza de la guerra, que allí se libra y podrían afectar también a países aliados vecinos. Sin querer entrar en sí, ellos motivarían una reacción de defensa de la alianza. No voy a especular más allá del hecho de que la OTAN siempre está dispuesta a defender, proteger y reaccionar a cualquier tipo de ataque contra un país aliado, indicó este jueves en Stoltenberg ante la prensa su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de la alianza para abordar así la crisis en Ucrania. Y en otras noticias internacionales, el gobierno de Daniel Ortega fue calificado como una dictadura por su propio embajador durante una sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Varios países mostraron su solidaridad con el diplomático. No es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. El diplomático aprovechó el espacio para denunciar la falta de libertades políticas, así como las difíciles condiciones que viven los presos políticos y los exiliados. Desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay organismos de derechos humanos, no hay, uno solo, no existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles. Y con esta información de materia internacional, nos vamos a materia deportiva y le daremos el paso a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias por este enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín informativo correspondiente a este jueves 24 de marzo, día de fecha FIFA, porque mucho se puede decidir esta misma noche de cara a la conclusión de la Sede Minatoria Sudamericana-Sacatar 2022. Todos los compromisos se van a realizar a las 7 y 30 de la noche y la mesa está servida para el Brasil-Chile, Uruguay-Perú, Colombia-Bolivia. Ojo con este partidito porque se juega mucho el equipo de Reinaldo Rueda y Paraguay ante Ecuador. La bienotinto de Peckerman juega mañana en la bombonera ante el conjunto de Argentina. Además, hablando un poquito de fútbol internacional, Rusia, a pesar de las sanciones con todo lo que está pasando, ha solicitado formalmente al presidente de la UEFA, en este caso Alexander Seferin, ser sede de la próxima Eurocopa. Vamos a ver cómo se van dando estos acontecimientos. En otras noticias también del fútbol, Neymar se ha determinado que tiene el salario más alto en toda la plantilla del Paris Saint-Germain, incluso por encima de Kylian Mbappé, y además que el vestuario es un polvorín, porque, según relatan medios galos, el clan sudamericano del Paris Saint-Germain no le estaría ni siquiera dirigiendo la palabra al lateral marroquí Hakraf Hakimi. Es un hervidero el vestuario del conjunto de la capital francesa. En el mundo del béisbol, Eduardo Rodríguez ponchó a cinco contrincantes en lo que fue su segunda apertura en los entrenamientos primaverales de las grandes ligas, que además van a relajar un poco lo que es el protocolo de bioseguridad para la temporada 2022, sin embargo hay que recordar que en Nueva York aquellos jugadores y personas que no estén vacunadas no van a ingresar a los estadios, tanto de los Mets como de los Yankees. En la Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel sigue siendo duda para lo que será la puesta en escena del Gran Premio Arabia Saudita. Recordemos que la semana anterior se perdió el Gran Premio de Bahrein por dar positivo a COVID-19 y el equipo Aston Martin no tomará decisiones acerca de la baja del piloto tetracampeón del mundo hasta mañana cuando se realicen los primeros entrenamientos libres en el trazado de Lleda. En un comunicado indica el equipo de Aston Martin que Sebastian Vettel aún no ha dado negativo en la prueba de COVID requerida para poder correr el Gran Premio de Arabia. En el mundo del tenis, luego de la conmoción que les comentamos hace algunos días con lo que tiene que ver con la retirada de la tenista australiana Ashley Barty, la lucha por la número uno del mundo del ranking de la WTA está cada vez más enredada. La catalana Paula Badosa tiene grandes posibilidades de ser la nueva reina del tenis mundial siempre y cuando la polaca Iga Swiatek no supere la tercera ronda del torneo Masters de Miami. Y nos vamos a quedar en Miami pero esta vez con la NBA porque Jimmy Butler y Udonis Haslem, ambos jugadores del Miami Heat, se encararon en el banquillo y el entrenador Erics Ostra literalmente explotó. Esto quiere decir que es un polvorín el banquillo del Miami Heat luego de la derrota que sufrió ante los Golden State Warriors. Lo que detonó este entrevero entre los jugadores del mismo equipo fue una racha de 19 a 0 favorable al conjunto de la Bahía. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo del día de hoy, emisión matutina. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Muchísimas gracias. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!